O así ya hay mantas, solo he salido Y hasta ya hay mantas, solo he salido Hola amigos oyentes del programa Cordillera de los Andes, Radio TSF 98 en Normandía, Francia Soy de Yanira, primera voz del conjunto Purima, hermana Garrafa Valenzuela Y desde la capital arqueológica, el Perú, Cusco Mágico Les envío besos y abrazos gigantes a cada uno de ustedes Invitándoles a formar parte de esta gran familia de Cordillera de los Andes Y a escuchar nuestra linda música andina Abrazos inmensos para ti Alcides por la magnífica difusión de lo nuestro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!